Coche a la Vista, es presentado por Personal. Cuando haces más, tenés más. El rally se traslada a la ciudad de San Estaneslao, en el segundo departamento, para albergar el Peto Brás Rally de Santaní, tercera válida de la presente campaña que llega con mucha expectativa y una nómina de 49 binomios inscriptos. Diego Domínguez llega con dos victorias consecutivas en la general, a bordo de su Hyundai i20 R5, tras las dos primeras cistas del año, Guairá e Itapúa respectivamente. Los antecedentes nos recuerdan la victoria al año pasado de Gustavo Saba, con el Skoda Fabio R5, en tanto que Santaní marcó una de las mejores carreras del Toyota Etios R5, a los mandos de Alejandro Galanti. Acabando en el segundo puesto. Mientras que Augusto Vestar completaba el podio, pilotando su Ford Fiesta R5. El rally tendrá un recorrido bastante compacto, y no supera los 140 kilómetros de enlaces y tramos cronometrados. Todo arrancará este sábado a las 9 horas, con la primera de las seis especiales. En la previa, este viernes, se realizan los reconocimientos y las pruebas oficiales, como así también la ceremonia de salida o largada simbólica, desde las 20 horas, frente a la Plaza Joaquín Molas, de la ciudad del Tapiracuay. Todo listo para otro apasionante capítulo del Campeonato Nacional de Rally. Coche a la Vista, es presentado por... Personal, cuando haces más, tenés más.